Economía digital. Ecosistema cripto financiero de protección al pueblo. Es un planteamiento conceptual que crea una herradura secuencial e interactiva para consolidar la implementación de las criptomonedas como herramienta transversal contra la especulación de los mercados nacionales e internacionales. Para el desarrollo de este ecosistema se requiere implementar, por fases, un conjunto de subsistemas para consolidar todo su funcionamiento, logrando así alcanzar con su ejecución el impacto económico y cultural de estabilidad y seguridad financiera. Dicho esto, pasamos a describir cada uno de estos subsistemas. Subsistema 1. Fondo líquido de convertibilidad automática e instantánea. Representa el pilar fundamental de la usabilidad de los activos digitales previstos a desarrollar en nuestro país. Está sujeto al intercambio instantáneo de los mismos. Es decir, el Estado venezolano debe crear un fondo líquido que permita la convertibilidad automática e instantánea y disponibilidad del par petro bolívares o bitcoin bolívares con el fin de optimizar el desarrollo de las políticas de protección del pueblo usando este intercambio como activo refugio. Este fondo podría funcionar en la plataforma patria integrándose a la protección inmediata de los recursos entregados a la población venezolana por concepto de protección social e interoperable con las diferentes entidades bancarias, donde la promoción, impulso y administración sea a través del Banco Central de Venezuela. La particularidad propia de este fondo es permitirle al pueblo un mecanismo de intercambio preciso y fluido que apalanque el fortalecimiento de nuestra moneda de curso legal. Asimismo, este fondo podrá crear servicios que permitan usar el stacking, bien sea flexible o bloqueado como ahorro e inversión personal. Subsistema 2. Formación. Para impulsar el uso de tecnologías disruptivas, se requiere la formación del pueblo para que pueda acceder al uso de herramientas financieras que formarán parte de su día a día. Por ello, se hace necesario apuntar hacia una cultura en economía digital que integra a cada persona en el uso habitual de las tecnologías criptofinancieras. En base a lo expuesto, el propósito es promover un plan de formación masivo para garantizar la alfabetización integral en materia de criptoeconomía y tecnología blockchain a diferentes sectores de la sociedad venezolana, principalmente el sector trabajador, el poder popular, las empresas públicas y privadas, escuelas, liceos, universidades, entre otros espacios formativos. Esta estrategia contaría con una herramienta digital para el uso de espacios virtuales y multimodales. Una plataforma de formación masiva, tipo MOOC, lo que permitiría llevar conocimientos de forma práctica a usuarios y usuarias en todo el país. Esta tarea conllevará, adicionalmente, la construcción de un portal web donde se podrá desarrollar, con ayuda de nuestras universidades y centros educativos, recursos didácticos de alta calidad, para la alfabetización en tecnologías disruptivas criptofinancieras. Subsistema 3. Transformación organizacional. Un proceso disruptivo capaz de transformar la vida de los seres humanos también está sujeto a crear un nuevo paradigma en las organizaciones, bien sean públicas o privadas. En este sentido, se requiere evaluar las potencialidades de la masa trabajadora venezolana desde su diversidad laboral y como motor de la producción nacional para incorporarlos adecuadamente en materia criptofinanciera. Para ello, es necesario plantearse la revisión de las políticas y bases legales relacionados a este tema, con el fin de incorporar jurídicamente el uso y aplicabilidad de los sistemas criptofinancieros y la blockchain para la protección y transparencia en todos los procesos administrativos del país. Subsistema 4. Tesorería de criptoactivos. Esta instancia contempla como política estratégica la aplicabilidad de los activos refugios para proteger a cada sector de trabajadores del país, tanto en la empresa pública como privada. Desde este subsistema se propone la transformación de las organizaciones, especialmente en sus procesos contables, presupuestarios y legales, adaptando a nuevos paradigmas en sus funcionamientos. El objetivo principal de este subsistema es la aplicación a las investigaciones desarrolladas, así como el uso de herramientas y estrategias que permitan proteger los recursos del pueblo trabajador, para lo cual se plantea lo siguiente. Granjas de minería o producción de activos digitales, que funcionan a través de ordenadores, que validan transacciones en blockchain y generan comisiones en criptomonedas, que se traducen en la generación de recursos, que estarían puestos a disposición de la clase trabajadora venezolana. Unidad de trading. Espacio diseñado para la compra y venta de activos digitales en los mercados criptofinancieros con liquidez, para gestionar la volatilidad del entorno. Direccionado a la búsqueda continua de oportunidades de negocios, a través de operaciones en los mercados de futuros y derivados criptofinancieros. Combinado con la construcción de líneas de investigación desde el sector académico, que permitan aprovechar estos mercados financieros para generar recursos a la clase trabajadora del país. Bolsas de valores. Se trata de una herramienta financiera alternativa para invertir los recursos criptofinancieros adquiridos por la tesorería de criptoactivos y garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de la patria, permitiendo además mantener el valor de las inversiones. Controlando la hiperinflación inducida por actores que buscan la desestabilización de la nación. Mercado digital. A través de plataformas y tecnologías digitales en línea, dispuestas para los trabajadores y trabajadoras con emprendimiento, para que ofrezcan sus bienes, productos y servicios. Sirviendo como impulso a la fuerza productiva de la población. Pasarela de pagos. Es una herramienta implantada en las plataformas de intercambio de productos, bienes y servicios, con el fin de realizar los pagos electrónicos de las compras que se realicen. Ofreciendo un servicio seguro a los compradores y vendedores, además de diversas formas y medios de pago, que pueden ser, desde dinero fiat, como criptomonedas, utilizando sistemas bancarios y exchange. Subsistema 5. Emprendimiento y financiamiento. Para este subsistema se plantea lo siguiente. Semilla de inversión. En este modelo, la tesorería de criptoactivos ofrece a la masa trabajadora un capital semilla que corresponde al primer financiamiento al que acceden estos emprendedores como despegue o para consolidar su proyecto. Plan de inversión. Referida a la estructura financiera, discutida y aprobada democráticamente, que nos permitirá desarrollar metodológicamente, con equidad y transparencia, el financiamiento de proyectos factibles. Proyectos productivos. En este punto se conformará un equipo para la asesoría y evaluación de los proyectos para garantizar la factibilidad, la rentabilidad, la prestación de bienes y servicios de calidad para el pueblo y su sostenibilidad en el tiempo. Subsistema 6. Subsistema de observatorio financiero. Permitirá crear las bases sólidas para la construcción de metadatos que se generen de los diferentes ecosistemas financieros y cripto financieros del país. Y asimismo fomentar la creación de líneas de investigación sobre las necesidades que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras, haciendo un control y seguimiento de cómo afecta la guerra económica al nivel adquisitivo y la calidad de vida de los mismos. Para el alcance de este objetivo, se utilizarán herramientas provenientes de la minería de datos, big data e inteligencia artificial. Para la construcción de patrones y evaluación de modelos multivariantes que den respuesta científicamente a problemas transversales de la sociedad y que ayuden a la toma de decisiones, ajustaba a los problemas reales del país.